¡Hola a todos gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Un nuevo vídeo y traigo la guía de Warwick. Deciros antes de empezar que esta es la primera guía que hago porque me habéis pedido vosotros, los suscriptores, y que si necesitáis cualquier otra guía que no dudéis en dejarlo abajo en los comentarios que yo haré la guía encantado. Así que vamos a ir empezando, vamos a empezar con la pasiva de Warwick. Warwick inflige 7 puntos de daño mágico cada ataque básico y recupera la misma vida y se van acumulando hasta 3 veces. Aquí vemos que se acumula 1, 2 y hasta 3 veces y nos iremos curando con el daño que hagamos. Después de esto tenemos nuestra Q, Zarpazo Implacable, que golpea a un enemigo infligiendo un daño mágico igual al poder de habilidad que tengamos. Aquí sería 64 como vemos, igual que el poder de habilidad que tenemos, eso significará que nos condicionará un poquito a comprarnos objetos que nos den un poquito de poder de habilidad. Vamos a ver como hace así y pum, nos curamos. No lo hemos visto porque no he sufrido daño, pero nos curaríamos bastante. Después de ello tenemos Llamada del Cazador y Warwick Lanzón Rugido, que nos proporciona muchísimo velocidad de ataque, aquí vemos un 50%. Y la de todos los campeones aliados a la mitad del porcentaje, por ejemplo, si aquí tenemos 50, nuestro salió al de dar a 25 y los niveles más adelantados será más. Aquí vemos como atacamos mucho más rápido. Y vamos a seguir con las siguientes habilidades, la E y la R, que las tengo que explicar con un enemigo. El olor a sangre es cuando un campeón está cerca de... cuando un enemigo tiene menos de la mitad de la vida, le oleremos, se le activa esta marca encima, y nosotros correremos más para que no se nos escape. Deciros que esta habilidad va aumentando el porcentaje con el que corremos al paso de los niveles. Vamos a ver ahora nuestra ultimate, a ver si vuelve... no sé si vuelve nuestro oponente. Y está en la prisión infinita. Lo que hace esta prisión es suprimir al enemigo, dejándolo durante un breve periodo de tiempo metido en la jaula. Bueno, en la jaula, metido como en tu prisión. Decir que, bueno, que esta habilidad se puede... por ejemplo, cuando Shen está tirando el ultimate, si nosotros se lo tiramos encima, le bloqueamos el ultimate. Y si es en el último segundo, lo que pasará es que... es que nos iremos con él, los teletransportaremos. Por ejemplo, si se lo tiramos a un panteón que está saltando, lo mismo, o se lo cortamos o saltamos con él. Ahora vamos a ver cómo funciona, cuánto gasta, 100 de maná. Tenemos 80, vamos a esperar un poquito. Y lo que hace es exactamente esto, ¿no? En cuanto nos tiramos, se queda encerrado en la cárcel y no puede ni moverse ni hacer nada. Así que esto ha sido por ahora las habilidades y vamos a verlo. Vamos a hablar ahora del orden en el que subiremos las habilidades. La primera habilidad que priorizaremos, por así decirlo, sería nuestra Q, para curarnos bastante en línea y hacer que no nos volvamos a casa tan rápidamente. Con esto y nuestra pasiva, haremos que farmemos bastante bien en línea, bajo torre si hace falta, y no tengamos que irnos en casa hasta tener bastante dinero acumulado. Después de esto, priorizaremos, dependiendo de qué línea estemos, esta guía está dedicada un poco al top. Por lo tanto, nos priorizaremos la W para hacer bastante más daño y así poder farmear mejor. Y después de esto, ya por último, nos priorizaremos olor a sangre porque nos permitirá que no se nos escape ningún objetivo. Priorizando siempre el ultimate en los niveles 6, 11 y 16. Hablando ahora de las maestrías, nos encontramos unas maestrías que son un poco raras. Son estas que tenemos aquí en pantalla, 28 en ataque, 2 en defensa y 0 en utilidad. ¿Por qué vamos a hacer esto? Porque Warwick es un campeón que es muy híbrido, o sea, tendremos que hacerlo full de ataque con AP y también un poco de robo de vida. Entonces, necesitamos bastante de las maestrías que tienen en ataque. Como vemos aquí, nos priorizamos la velocidad de ataque, nos priorizamos la reducción de enfriamiento para poder curarnos con la Q cada menos rato. Y también nos aumentaremos la forma de farmear. Esto es dependiendo, como ya he dicho, esta aquí es para top. Esto no es necesario que nos lo pongamos. Y si no nos lo ponemos, pues priorizaríamos 4 en vida por nivel en las defensas. Vamos a seguir, ¿qué nos subiríamos? Nos subiríamos el daño de ataque, nos subiríamos el daño infligido a las torretas, ya que Warwick con su W destrozará torretas muy rápidamente. Entonces, también tenemos este puntito de maestrías para poder romper torretas más rápidamente. Luego, subiremos la penetración de armadura, más daño, también nos subiremos el daño crítico, que también nos hará falta. Más daño, más penetración de armadura y por último nos subiremos el de que crea un poco más de daño. Esto junto con nuestra E, no se nos escapará ningún enemigo porque correremos más que ellos y encima les haremos muchísimo más daño. Hablando ahora de las runas, usaremos 3 quintas esencias de daño de ataque, glifos recomendable de armadura o de resistencia mágica, como vosotros preferáis. Y por último, sellos de armadura y marcas de penetración de armadura. Esto depende contra quien nos toque, hará que hagamos mucho más daño y también aguantar mucho más en línea, como ya he dicho. Warwick es un campeón que si se juega en solo top debería ir pocas veces a casa gracias a su robo de vida y a su Q, que también nos otorgará bastante supervivencia en línea. La build que usaremos con Warwick en solo top será una build muy agresiva, por lo tanto tendremos muchísimo daño, muchísima velocidad de ataque y muchísimo robo de vida. Por eso mismo siempre deberemos empezar con, tenemos dos opciones para empezar, botas y tres pociones. O si no, podemos empezar con el frasco, una poción y el ward para tener un poco más de supervivencia en línea y poder farmear de una forma más rápida. Después de esto podríamos empezar con un final del ingenio e ir a por un mazo helado y una vez tengamos el mazo helado podremos hacerlo de diferentes formas. Aquí pongo una de ellas, que sería la capa de fuego solar, pero también podríamos ir a por una cuchilla negra, dependiendo de cómo quisiéramos hacerlo. Si lo queremos hacer, un poquito más de daño o un poquito más de off tank. Después de ello ya iríamos a por una Blade of the Ruined King, que es una hoja del rey arruinado, para tener más robo de vida y así hacer bastante más daño. Y como último objeto ya esto sería ir dependiendo de cómo vaya la partida. Podemos comprar un centro de Relay para tener un poco más de aguante, porque da bastante vida. Es ralentizar más a los enemigos junto al mazo helado y que no se los escapen. O si no, podremos comprar una sanguinaria para acabar de curarlo muchísimo más rápido y hacer bastante más daño. Vamos a hablar ahora de Counter Peaks. Vamos a ver contra quién es fuerte Warwick. O sea, cuando Warwick tendrá ventaja en la pelea. Tendrá ventaja en la pelea contra los siguientes personajes, debido a que son personajes que tienen que luchar cuerpo a cuerpo. Y de ahí en ese campo tendremos ventaja, como podría ser Cho'Gath, podría ser Shen, podría ser Shinjet. Bueno, a pesar de que Shinjet corre y tal. Nosotros también correremos mucho, por lo tanto lo pillaremos y podremos matarle, que es el problema de Shinjet. Ekarim, Malphite, Jax, Darius, Shaco, Irelia y Riven. Son personajes que se tienen que acercar a ti para atacar y ahí es donde entraremos nosotros. Nosotros tenemos un gran daño cuerpo a cuerpo y encima nos curaremos. Por lo tanto, sí que nos harán daño, pero como digo, nos iremos curando también con bastante facilidad. Decir que Warwick es muy fuerte en el uno contra uno, ya que se va curando. Y a pesar de que tú estés a mitad de vida y el otro esté a full vida, nosotros nos iremos curando muchísimo. Por lo tanto, es lo que digo, tendremos mucha ventaja en el uno para uno. Y aquí en el otro lado tenemos a los personajes con los que Warwick tendrá problemas en línea. ¿Cuáles son estos personajes con los que Warwick tendrá problemas? Pues muy simple. Personajes que te atacan a distancia y te van desgastando poco a poco. Tenemos a Jorik. Tenemos a Jorik que ya sabemos lo que es, te spamea a los fantasmas. Y ya está, o sea, simplemente te tira fantasmas y fantasmas y fantasmas y te va bajando la vida y ya está. Aunque, bueno, si jugamos bien bajo torre nos podremos ir curando, así que no será tanto problema. Después tenemos a Kyle, más de lo mismo. Se activa la espada y venga a atacar de lejos, a atacar de lejos. Y tampoco nos dejará farmear con mucha facilidad, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Olaf tiene el hacha, nos va desgastando desde lejos. Y tiene daño verdadero, así que nos tira el hacha, daño verdadero y se va hacia atrás. Luego está Rengar. ¿Por qué Rengar es un personaje, o sea, por qué nos jode este personaje, por así decirlo? Y es porque es bastante escurridizo, ¿no? Se mete en los fetos, te salto, no sé qué. Y eso nosotros, o sea, te tira dos hechizos, te destroza y nosotros tenemos que estar ahí dándole caña cuerpo a cuerpo. Por eso Rengar es un personaje bastante difícil. Me he saltado a Udyr, perdón. ¿Por qué Udyr es un personaje difícil? Porque se tira la tortuga y no le quitaremos casi nada. Por lo tanto, tampoco nos quitaremos, o sea, perdón, tampoco nos curaremos mucho. Después está Timo. Ya sabemos lo que hay de Timo. Y también está... Timo, bueno, perdón, no he hablado de Timo. Ya sabemos lo que hay de Timo. Timo te tira la Q, te tira el veneno y te humilla. O sea, no hay otra. Después tenemos a Skarner. Es un... Ya sabemos que es muy bueno en el jungla. Y que también tiene un daño a distancia, ¿no? Después está Jais. Que, bueno, ya sabemos lo que hay. Se coge el cañón, pam, 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 pam. Te va desgastando a distancia, te tira una bola. Y en el momento que tú intentas acercarte, se pone el martillo y te echa hacia atrás. Y ya está otra vez en ventaja y lejos de ti. Donde puedes desgastarte. Y por último, tenemos a Lee Sin. Lee Sin te tira la Q, salta encima tuyo y se vuelve hacia atrás con el escudito. Se vuelve hacia atrás hacia un minion y nos irá desgastando poco a poco. Es por eso porque estos campeones son los counters de Warwick. Antes de acabar esta guía, me gustaría leer el lore de Warwick. Y vamos a ir empezando. Poco a poco, la bestia acaba apoderándose de todos nosotros. Es la frase que sale entre comillas. Y ahora viene la historia en sí. Otrora, Warwick fue un hombre destacado por su capacidad de encontrar especímenes humanos para las más oscuras investigaciones científicas. Cuando sus ambiciones superaron los límites de su cuerpo, bebió de un peligroso elixir que lo transformó en un cazador implacable. Pero tuvo que pagar un alto precio por este nuevo poder. Antes de su transformación, Warwick tenía un oficio de Enzaun. El procurador de sujetos humanos de laboratorio. Conocido por sus métodos astutos y su implacable determinación. La gente lo miraba con extraña mezcla entre miedo y respeto. Al tiempo que crecía su reputación, también lo hacían sus encargos. Sus clientes querían especímenes más raros y peligrosos. Y lo querían con presteza. Para cumplir sus peticiones, Warwick necesitaba la fuerza mayor que trascendiera los límites de su figura humana. Su viejo amigo, Shinjet, ingenió una fórmula poderosa. Para la receta, necesitaba tres ingredientes esenciales. Platas de las Islas de la Sombra, un colmillo de lobo Balefire y un corazón de un ser celestial. Warwick consiguió los dos primeros en poco tiempo. Pero el tercero suponía un desafío mucho mayor. Y el corazón de un ser celestial era difícil de conseguir. Viajó hasta Ionia para capturar a Soraka. Una criatura que se decía que era hija de las estrellas. Pero ésta descubrió sus intenciones y lo apartó de su camino con una poderosa magia. Incapaz de asumir tal derrota, Warwick volvió ante Shinjet desfigurado y furioso. Le pidió al químico la poción sin terminar. Pero Shinjet le advirtió de que una criatura mitad hombre y mitad lobo, infundiéndole una fuerza sin igual. Y unos sentidos agudizados. Lleno de júbilo, empezó a probar inmediatamente los efectos de sus nuevos poderes. Día tras día sus instintos se intensificaban. Pero su parte humana se iba desvaneciendo. Sentía como iba perdiendo el control. Aunque era capaz de alcanzar a sus presas, le era imposible devolverles la vida. Ahora, su objetivo era conseguir el corazón de Foraka para estabilizar su transformación. Antes de que su mente dé rienda suelta a los salvajes instintos de la bestia que yace en su interior. Así que bueno chicos, aquí acaba la guía. Espero que os haya gustado, que os haya servido. Y lo que he dicho antes, esta guía ha sido para solo top de Warwick. Y no dudéis en dejarla abajo. También haré la guía de jungle de Warwick dentro de poco. Así que, nos vemos.